Es tu tiempo, es tu pasión y nuestro compromiso es apoyarlo. Movistar. El clima frío y lluvioso hizo su aparición como es de costumbre en la vuelta al País Vasco, un factor que pone nervioso a un lote en su primera salida en línea. Zaya, uno de los pequeños poblados cercanos a Bilbao, se alistó para la salida de una jornada compacta con los primeros puertos de montaña. Esteban Chávez, del Bike Exchange, luego de su victoria de etapa en la Vuelta a Cataluña, trató de hacer un buen puente de recuperación para mantener su forma en Itzulia. No es tan fácil recuperar luego de una carrera tan intensa y tan exigente como Cataluña, pero al final de la semana ya tenía mejores sensaciones. También tienes que manejar ese punto entre la fatiga y la buena condición, porque si llegas muy fresco también a una carrera como esta, que sales para atrás en un día como hoy, entonces tienes que mantener también un poco de nivel de fatiga. Y en general, bien, después de Cataluña, contento, tranquilo, es importante no coger por ahí alguna gripa o algo que también puede ser muy fácil en esos momentos que están en una muy buena condición física y en general muy bien. Sin saber que en la última cima de la jornada iba a sufrir una dura caída, el ecuatoriano Richard Carapaz, de Líneos Grenadiers, se sentía contento con la actuación de la crono individual y confiado en que el equipo pudiera defender la posición de Adam Yates. Bueno, no, se vienen días que son muy importantes para el equipo, siempre estamos pensando en hacer el mejor papel, creo que las etapas decisivas aún están por llegar, sabemos que hoy será un día complicado, y bueno, aquí también, pues el clima que es muy variante, yo creo que también es algo de tener en cuenta, pero bueno, yo creo que vamos con la mente de hacer una buena carrera para el equipo y pues esperar poder llevar el título. La carrera se animó por una fuga de siete corredores que, aunque intentaron quedarse con la camiseta de montaña, quedaron también frustrados por el movimiento de los favoritos. Tadej Pogacar, del UAE Team Emirates, intentó moverse primero, viendo que Roglic se iba quedando solo. Pero el Borajas Groja también estuvo pendiente de poner presión, y Maximilian Schackmann terminó ganando el premio de la Asturiana de segunda categoría, llevándose consigo a Roglic, Brandon McNulty y Sergio Higuita. Había trabajado bastante el Movistar durante la subida, pero solo Alejandro Valverde pudo sobrevivir. Mientras que la Astana con Omar Fraile, Jonis Aguirre, Jaco Fulsan y Alex Aramburu estaban en ese selecto grupo de 25 corredores. Y fue el joven de Ipúsquua quien realizó un ataque de casi siete kilómetros para ganar su primera etapa en el World Tour. Sabemos que se iba a subir fuerte la Asturiana y así ha sido, ¿no? Y bueno, arriba en la parte más blanda ha habido muchos ataques. De hecho, se han ido Roglic con Higuita, con McNulty, unos 4 o 5, y por un momento se nos ha ido la carrera ahí, pero luego bajando hacia la Regnita nos hemos recorrupado. Y en la última cotita ahí, Alex ha aprovechado ese parón y ha pegado su ataque a esta meta, ¿no? Hombre, sabíamos que Alex, tanto Alex como Omar, siendo aquí, siendo explosivos, conocíamos la llegada, era adecuado para sus características, está muy bien, ya se vio ayer el acrono, tanto Alex como Omar hicieron muy buen acrono y mira, hoy también ha estado los de Solante. Sí, bueno, sabíamos que era una etapa bonita para nosotros, ¿no? Que si pasábamos el puerto que teníamos oportunidades, en el sprint o moviendo antes, y bueno, hemos intentado con Omar primero en el repecho y luego cuando les han pillado, pues he saltado yo y justo pues ha salido. ¿Ha sido sentimiento el ataque o lo tenías medido más o menos a la distancia? No, en el momento pues se me ha ocurrido arrancar y así ha salido. Sergio Higuita se mantuvo siempre atento y a pesar de la velocidad y las condiciones, supo destacarse en una jornada explosiva. Hoy con bastante frío, hacía frío y con la carretera muy peligrosa porque estaba muy mojada, al final traté de ir en un corte bueno en el último puerto con Roglic, Magnulty y Charman, que su nombre es bastante fuerte, no dio fruto y al fin arribamos en el pelotón. Pienso que el trabajo del equipo estuvo muy bien, agradecer a todo el equipo por todo el trabajo que me dan y ha sido un balance bueno esta etapa, entrando allí en el top ten, estando siempre con los favoritos y bueno, mañana nos deparará otra etapa más. Primo Roglic defiende ahora su camiseta de líder por cinco segundos de Aramburu y seis de Brandon Magnulty, pero su equipo aquí no es el más fuerte. Estamos aquí con corredores jóvenes, necesitamos ver cómo va día a día. Ya tuvimos un resultado muy bueno ayer y venimos de un cierre no muy bueno en París-Niza. Esperamos dar lo mejor aquí. Estas son las imágenes que pasan desapercibidas, que es el trabajo de todos los días de los souvenirs de mantener limpios los transportes y también las bicicletas. Las lavan, las desarman y las arman directamente para un nuevo día de trabajo. Y con esto queremos dar el antecedente. El día miércoles la etapa termina en alto. Es un premio de primera categoría, corto pero muy explosivo. Así que el que mañana no llegue con piernas puede perderse una buena posición en clasificación general y ahí estaremos en este, su canal de ciclismo. Es tu tiempo, es tu pasión y nuestro compromiso es apoyarlo. Movistar.